hola estoy muy contenta de que haya podido venir a esta reunión con nosotros cómo se siente muy bien gracias lo bueno que me dijeron con tiempo para poder decirle a mi supervisor este que si podía venir este día a la junta o que bien me sorprende que haya mencionado eso porque yo le había dado un una carta a su hijo para que llevar a casa casa acerca de esta reunión él no se la dio no este siempre toda la noche yo le pregunto que si tiene tarea o algún papel que me tiene que dar y él dice que no no le dieron nada vaya me alegro bastante que me lo haya dicho porque yo le voy a hacer un recordatorio no sólo a la clase que sepan que es su responsabilidad entregar estos documentos o estos papeles para este tipo de reuniones está bien y también ayer en la noche tuvimos una reunión con los padres y fue excelente aprendimos bastante padres pero a mí no me avisaron que viniera si tuvimos tuvimos una reunión ayer a vaya se lo voy a decir a su hijo para asegurarme de que él le dé las citas o las invitaciones necesarias si no solamente a su hijo se lo voy a decir a la clase entera porque esto es algo que ellos tienen que recordar que se que se lo dejen saber los padres pero de todas maneras si quiero decirle que la reunión fue excelente fue maravillosa fue muy buena porque la principal estuvo dando una pequeña conferencia o también utilizó una presentación de powerpoint acerca de lo que en inglés se llama anti bullying sabe que el término inglés bullying es una palabra un término que se utiliza en muchos que tiene muchos aspectos por ejemplo cuando se le hace a un niño sentir mal acerca de sí mismo por cómo se le trata eso es algo que se llama bullying es como acoso o intimidación y es lo que queremos es que en el entorno en la escuela todos se sientan seguros de sí mismo y que tengan confianza en quién ellos son y esto es algo que los padres deben estar hablando con sus hijos también yo tengo la carta aquí conmigo una carta que explica más acerca del tema yo la tengo en inglés la carta pero como tenemos aquí el intérprete que sabe los tres idiomas pues él quizás se la puede explicar está bien un momentito en lo que leo más o menos está bien para ver qué dice dice la carta aquí dice queridos familiares en el 22 de julio de este año en las en un momento dice que el consejo escolar en el condado de Broward pasó una política en la que se prohíbe que los estudiantes que haya lo que se llama bullying o acoso esto quiere decir cuando hay intimidación o acoso de parte de otros estudiantes la carta sigue diciendo en nuestra escuela nosotros estamos seguros y confiamos que la mejor manera de tener un entorno saludable para todos los estudiantes es teniendo un lugar seguro para todos donde todos se sientan bien de sí mismo dice aquí también que la meta de la escuela es ayudar a los estudiantes a tener destrezas o herramientas por decirlo así que les ayuden a cómo identificar cuando está ocurriendo acoso para con otros estudiantes y para con ellos y cómo reaccionar a ellos cómo defenderse o qué hacer por ejemplo una de las maneras es decírselo a un adulto decirle a los otros estudiantes que detengan ese tipo de comportamiento y así por el estilo dice que el acoso o bullying puede ocurrir no solamente cuando un estudiante le pega a otro por decirlo así puede ser también cuando le llaman nombres o hacen chismes de otro estudiante y eso hace que el estudiante deje de sentirse bien de sí mismo que desee no ir a clases que haga que se retraiga y así por el estilo dice que el acoso es algo que hiere a los estudiantes y no les permite hacer o desarrollarse de la manera que deberían académicamente ni socialmente la carta termina diciendo es la meta de esta escuela ayudar a los estudiantes a entender cuál es su responsabilidad cómo defenderse a sí mismos y a otros estudiantes también queremos que los padres estén envueltos en este tipo de entrenamiento para que al fin para que al final en la escuela todos estén en un ambiente en el que se sientan satisfechos en el que puedan aprender dice sinceramente de la señora janet martínez muy bien que le parece tiene alguna pregunta en cuanto a la carta este a la carta no pero este quería saber cómo está haciendo mi hijo en las clases en la clase pues él está haciendo muy bien muy bien yo he notado que su hijo que él se está desarrollando muchísimo su comportamiento es excelente también si sabe que él tiene la habilidad de comunicarse en lenguaje de señas siendo que es su primer lenguaje y también está aprendiendo a leer en inglés escribir en el idioma inglés sin embargo él tiene que continuar trabajando en eso porque la comunicación es esencial y yo estoy segura que él va a ser muy va a ser muy bien si sigue enfocándose en lo académico y en la matemática cómo va en matemáticas está haciendo bastante bien a veces si tiene un poquito de problema sin embargo en general muy bien si usted desea tutoría sabes que puede pedir tutorías y podemos hacer los arreglos necesarios para que él recibe esa ayuda adicional y este me dijeron también que tenían un programa de aprender señas para padres sí 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 tenemos un programa y es muy importante y es algo que yo quería recomendarle porque es esencial que los padres aprendan lenguaje de señas para comunicarse con sus hijos y si tenemos una clase es todos los jueves a las 6 de la tarde de 6 a 8 de la tarde si usted desea más información puede ir a la oficina y allí pedir más información está bien sí está bien muchas gracias alguna otra cosa que me quisiera decir la maestra no eso sería todo prácticamente ah también quiero decirle que vamos a tener una excursión vamos a ir al centro de ciencias y necesita necesitamos su firma como padre su autorización para entonces para que su hijo luis pueda venir este y lo tiene en español no 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 sería sería bueno deberíamos haberlo tenido en español pero si tenemos aquí el intérprete que se lo puede explicar está bien porque es en inglés déjame ver qué dice dice aquí esta carta es para darle permiso a mi hijo pone aquí en el nombre de su hijo que va al salón de clases el número del salón de clases a que vaya a la excursión o el field trip excursión que va a ocurrir en tal sitio esta información yo creo que ya la tiene que llena a tal día va a ser desde tal hora a tal hora y el dinero que tiene que tiene que añadir ella yo creo que le va a explicar déjeme preguntar y aquí sería la firma y el teléfono dice en realidad no tiene que llenar esa información porque se la puede llenar la casa yo le voy a dar la información adicional y entonces la llena y la firma se la puede dar a su hijo y que me la entregue mañana está bien para que él también desarrolle el sentido de responsabilidad y me la traiga a clases está bien y usted me dijo que tenía que mandar dinero cuánto dinero necesitan para la excursión pues como 20 dólares sería eso debe ser suficiente si le quiere dar más de 20 dólares depende de usted pero 20 deben ser suficientes 20 para la transportación y la comida o solamente para la entrada pues en realidad esto es para si quiere comprar algo en la tienda también eso sí almuerzo va a ser provisto y la transportación es gratuita que en realidad sería para sus gastos personales ok ok entonces yo le digo a su papá y este para que le de dinero al niño muy bien excelente bueno pues nada espero verla pronto de nuevo gracias por venir ok ojalá y así sea muchas gracias por su interpretación no hay de que no hay problema en cualquier momento eh un placer gracias ah si no hay de que está bien gracias gracias